Sazonando la mar Tú no sabes cómo yo me desespero Cómo me pongo cuando me dices así Son que ricos son, chiquita Son que ricos son Son que ricos son, chiquita Son que ricos son Sazonando la mar Sazonando Esa chinita se está contoneando Sazonando la mar Sazonando Cuando llega el baile está guarachando Sazonando la mar Sazonando Juega tú Al hambre dulce Sazonando Sazonando Está sonando los dos, está sonando Está sonando Está sonando Está sonando Está sonando Está sonando nada más Está sonando 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 nada más Está sonando ¡Gracias!